Díganlo más fuerte, estoy sano en el nombre de Jesús y me voy en mi historia a mi hogar porque tú me has sanado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuéntenle las palmas a Cristo, hermano. Amén. Hay que orar por el niño. ¿Cuándo tienen fe que Dios lo sana? Sí. ¿Cómo se llama? Vamos a orar por el... ¿Cuándo dice la mente, hermano? Sí. Cristo dijo que teníamos que orar para que resucitaran los muertos. Nos falta la fe hoy en día. Vamos a orar por el Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo. Creemos que tú eres, Dios mío, el que con tan solo una palabra resucitó a Lázaro. Creemos, Señor, en el poder sanador. Creemos, Dios mío, que tú puedes hacer un milagro por él. No oramos en vano, Dios mío. Creemos que tú puedes hacer un poder, un milagro ahora, con tu poder extraordinario, Señor. Es misericordia de este niño, Padre. Tú lo trajiste a este punto, Padre, para mostrar tu gloria, Dios mío. Para que muchos se conviertan, a ver, los milagros, Padre. Y queremos poner las manos sobre él, Dios mío, para que sea sanado en tu nombre. Padre, amado, tú eres el único que puede desatar toda ligadura, todo músculo, todo nervio, Padre celestial, que está recogido. Tú eres el único que puede levantar, desatar, Dios mío. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro salvador, ponemos nuestras manos, Dios mío, confiando en que tú puedes hacer un milagro ahora. Ahora, ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Saludos, Dios mío. Saludos, Dios mío. Restaura, Padre celestial. Restaura, Dios mío. Padre, amado, este niño. Y levántalo, Padre celestial, que la mujer, tu gloria, Dios mío, a los milagros. Para sanar, Dios mío, en todo lo que puedes hacer. Saludos, Dios mío, en el nombre de Jesús. A un milagro, Dios mío, en sus piernas, en sus brazos. Y levántalo con poder, Dios mío. Levántalo con poder, en el nombre de Jesucristo, nuestro salvador. Levántalo con poder, Padre. Levántalo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran salvador ahora. Oramos por él, Dios mío, para que hagas un milagro en su vida. Oramos por él, para que hagas un milagro en su vida. Oramos por él, Padre, para que tú lo levantes. Oramos por él, para que tú lo levantes. Oramos por él, para que tú lo levantes. ¡Cállese, cállese, 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 cállese. Interrete, miento, pensaba. Interrete, miento. Vemos que te pasa, Dios baja, más fuerte. María, Dios. María, Dios. María, Dios. La palabra de la Cristo, hermano. Cuánto le daba es de verdad, cuánto le daba. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Es el mismo de siempre. El Nujerazel está aquí. Un regalo que va a caer en el go. ¡Aleluya! ¡Bravo, Dios, maya! ¡Bravo, Dios, maya! ¡Bravo, Dios, maya! ¡Bravo, Dios! ¡Bravo, Dios, maya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!